Saludos, mi nombre es Javier de Jesús y si te gustan estos videos de motivación y reflexión, no dudes en compartirlo, pero por encima de todo, suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. ¿Alguna vez te has puesto a analizar o a pensar qué pasaría si te enteraras que te quedan solo minutos de vida? Quiero compartir contigo la historia de Rick Elías cuando se enteró que el avión con el vuelo número 1549 de U.S. Airways se iba a estrellar. Era la fecha del 15 de enero. Estaba Rick Elías montado en este avión en la silla 1D en el vuelo 1549 de U.S. Airways. Salía, despegaba de la ciudad de Nueva York. A los pocos minutos de haber despegado, se escuchó un ruido. Imagínense un grave ruido que a la vez se sintió como un impacto. Rick Elías estaba bien cerca de la azafata. Era quien único podía hablar con ella porque la tenía de frente. Él mira a la azafata y la azafata simplemente le dice, no te preocupes, debemos haber chocado con algunos pájaros. El piloto ha tomado la decisión de virar hacia el aeropuerto de Nueva York y no estamos tan lejos, todo va a estar bien. Dos minutos después de hablar con la azafata ocurrieron tres cosas en ese vuelo. La primera, tal como lo dijo la azafata, el piloto viró el avión en dirección al aeropuerto de Nueva York de regreso. Lo segundo que ocurrió fue que apagó los motores del avión. Ahora, imagínense ustedes un avión en completo silencio. No se escuchaba nada. Lo tercero que ocurrió fue que el piloto con una voz que no tenía ningún tipo de emoción le dijo, damas y caballeros, prepárense para un impacto. El avión se iba a estrellar. En ese momento Rick Elías dice que aprendió tres cosas en su vida. Número uno, ¿qué iba a hacer con la gente que quiso alguna vez pedirle perdón por alguna ofensa y jamás lo hizo? ¿Cuántas cosas quiso hacer en su vida que no le dio tiempo? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas experiencias? Y ya nada de eso iba a ocurrir. Lo segundo que le pasó por la mente, dice Rick, es que perdía demasiado tiempo en cosas que no eran importantes con gente que verdaderamente era importante. Él dice que muchas veces el ego se interponía y él entraba en discusiones, en discusiones con gente que amaba, como por ejemplo su esposa. Al día de hoy, Rick, que sobrevivió a esto, cuenta que lleva dos años sin discutir con la esposa ni una sola vez. Él dice que en vez de escoger tener la razón, ahora él escogió ser feliz. Lo tercero que pasó por su mente fue que él hubiese querido ver a sus hijos crecer, graduarse y que ya no lo iba a poder hacer. Rick pensó que la muerte no causaba ningún tipo de miedo. Él dice que en ese silencio y al momento de estar analizando todas esas cosas en su mente, él dice que sintió una gran tristeza, una profunda tristeza, pero que no sintió miedo. Es como si nos hubiésemos preparado toda la vida para el momento en que vamos a morir. Increíblemente, el piloto aterrizó, o mejor dicho, amerizó, porque fue en el mar, el avión en el río Hudson. Rick salió vivo de allí. Hoy día, él dice que solo piensa en una cosa y que sus prioridades han cambiado. Él piensa en que por encima de todo, que él va a hacer todos los días para ser un mejor padre, que él va a hacer todos los días para ser un mejor esposo. Hoy día siempre escoge ser feliz y no tener la razón. Hoy día, él dice que empezó a vivir, que lo que aprendió en ese avión y de lo que se dio cuenta es que solamente él existía y que hoy día él puede decir que está vivo. Quizás nosotros no estamos montados en un avión ahora mismo, pero vamos en el viaje de la vida y no sabemos en qué momento ese viaje va a culminar. ¿Cuántas cosas queremos hacer que no estamos haciendo? ¿Cuántos te amo debemos de decir que no estamos diciendo? ¿Cuántos abrazos, cuántos besos, cuántas caricias que no los estamos otorgando porque quizás tenemos un rencor o un coraje? Piénsalo, porque nunca sabes cuándo acabará tu vuelo. ¿Tienes la responsabilidad de vivir tu grandeza o sufrirás la condena de ser olvidado? .